Hay muchas herramientas, muchas plataformas, y justamente porque hay mucho, a veces tampoco sabemos por dónde partir, qué elegir, saber qué es lo más adecuado para lo que nosotros hacemos. Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triumpes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Módulo 4 del programa SIP 2.0. ¿Qué es SIP 2.0? Es Social Entrepreneurs for Economic Development. Esta es una iniciativa gracias a las organizaciones Caravan Sari Project, Uplift San Bernardino, The Making Hub Happen Foundation y Get In Motion Entrepreneurs. Nuestro fin es, pues, brindar capacitación empresarial y apoyo técnico a los emprendedores que viven en Inland Empire, que es en el sur de California. Ya sea que usted tenga un negocio o una organización sin fines de lucro non-profit, usted puede aplicar para este programa. Quizá ya tenga su negocio registrado, quizá no lo tiene registrado, usted es candidato. Si usted es inmigrante, no se preocupe por su estatus migratorio. Queremos que usted aplique este programa porque sus posibilidades de ser aceptado son grandes. De hecho, este programa está dirigido a usted, que quizá nunca ha recibido capacitación por su estatus migratorio. Quizá ha sido un poco tímido en buscar ayuda, pero ya le dio la ayuda que estaba esperando. Y en este episodio le vamos a hablar del módulo número 4, donde Carolina nos va a hablar acerca del tema de trabajo en equipo, marketing y ventas. Carolina, bienvenida una vez más. Hola, Armando. Muchas gracias. Bienvenida también a un poco la explicación de este curso que se llama Trabajo en equipo, marketing y ventas. Lo que vamos a aprender en este curso es principalmente cómo posicionar un negocio. ¿Bien? Justamente hoy en día está plagado de estrategias, de plataformas. Un poco estamos bombardeados de muchos advertisements, como mucha publicidad, ¿cierto? Respecto a todos los negocios que hoy en día tienen una presencia digital, ya sean de tamaño pequeño o más grande. Por lo tanto, es muy competitivo. Sin embargo, siempre hay formas de destacar. Siempre hay esa, a lo mejor, esa aproximación que otros no tomaron y esa estrategia y esa táctica. Nosotros queremos, en este curso, enseñarles primero qué es lo que está disponible hoy en día, considerando que hay mucha presencia digital, mucho marketing digital, por ejemplo. Hay muchas herramientas, muchas plataformas y justamente porque hay mucho, a veces tampoco sabemos por dónde partir, qué elegir, saber qué es lo más adecuado para lo que nosotros hacemos, ¿ya? No importa si somos pequeñitos o ya somos más grandes y un negocio, a lo mejor, que está vendiendo mucho más, en fin, y que está creciendo rápido. El problema y el desafío siempre es el mismo. De todo lo que hay disponible, ¿qué es lo que a mí me sirve para yo poder posicionarme en un mercado y para poder yo vender? Que es, a la larga, el fin último y el resultado que todos buscan cuando quieren adoptar estrategias de marketing y, obviamente, de ventas. Es que eso se refleje, a la larga, en las ganancias que yo estoy obteniendo para mi negocio. Entonces, en este módulo, lo que vamos a aprender primero es qué es lo que hay disponible. Después, qué es lo que nosotros podemos usar y qué es más efectivo, dependiendo del tipo de negocio que hacemos, ¿ya? ¿Cuáles son las herramientas que también nos ayudan, un poco de manera interna, a organizarnos como negocio y, desde ahí, partir y salir a mostrar lo que hacemos, ¿ya? Esto está principalmente enfocado a, a lo mejor, el desarrollo de un sitio web, a saber la importancia que tiene tener un sitio web, a saber cuáles son los elementos que nosotros deberíamos ver en un sitio web, ¿ya? ¿Por qué un sitio web? Porque, básicamente, es el punto de referencia y, a pesar de que hay la tecnología avanzada y hay muchas herramientas disponibles, sigue siendo una de las principales cartas de presentación o puntos de referencia de muchos negocios. Cuando uno pregunta qué hace tu negocio, por lo general, lo que hace es googlear y aparece el sitio web, ¿cierto? Es por eso que le damos importancia también y porque hay muchos negocios que aún no tienen ese tipo de presencia de manera digital. Por lo tanto, a veces no sabemos cómo obtener más información o contactarnos con alguien, ¿ya? Que nos venda un producto que, a lo mejor, en el pasado tuvimos la oportunidad de conocer, de comprar y nos gustó tanto que queremos volver a ello. Pero vamos a Google y no lo encontramos y no sabemos realmente dónde fue que lo compramos, cómo fue que lo adquirimos, cómo fue que llegamos a él. Eso pasa mucho con pequeños negocios, sobre todo, que no tienen acceso a, a veces, el conocimiento para hacer un negocio, para hacer un sitio web, por ejemplo, o para usar ciertas herramientas que son más online. Entonces, ese es como el objetivo principal de este curso. Y miren, bien importante lo que aquí vas a aprender, porque hoy en día las opciones para promover tu negocio, la verdad que son ilimitadas. Pero al mismo tiempo, todo eso nos está estresando al dueño del negocio. Si recuerdan, hace años, quizás hace una década, los medios que dominaban eran, pues, radio, televisión, preso, teleperiódicos, revistas, ¿sí? Y la manera en que transmitimos el mensaje era, pues, me atrevo a decir más sencillo, era más informativo. En el ejemplo que dimos en otros episodios, soy fotógrafo, aquí está mi número, toma fotos para bodas, quinceañeras y eventos especiales, llámame. Y eso era suficiente muchas veces. Utilizábamos algo que muchos de ustedes ya no conocieron, que se llama Páginas Amarillas, donde la gente agarraba un libro y, pues, ahí venía todo, ¿verdad? Y hoy en día ya todo cambió, para bien o para mal, eso depende de ti. Y si hoy hacemos la publicidad de tu negocio de una manera a la antigua, lo más seguro es que no te va a funcionar. Y darle la tarea al nuevo dueño de negocio, de que aprenda lo nuevo, es bien retador. Sobre todo con esta tendencia que hay de que hágalo usted, para que le pagas a alguien, tú lo puedes hacer. No digo que sea falso, va a ser muy cansado. Porque si tú vas a tomar esa tarea de hacer todo el marketing, muy probablemente al principio tú lo vas a poder hacer. Pero conforme el negocio crezca, tarde que tembrando, vas a tener que delegar. Entonces, cuando en esta clase, en este módulo, te expliquen todas las opciones, te van a ayudar a decidir por dónde empezar, ¿sí? No lo tienes que atregar todo de golpe. Te vas a dar una idea de cuánto cuesta promoverte. Porque incluso lo que es gratis cuesta. Va a costar tiempo. Si no es el tuyo, va a ser el de alguien más. Y es ahí donde hay que pagar. Y muchos negocios en sus etapas de inicio, yo creo que el marketing es lo que dejan al final. Ese presupuesto para hacer la publicidad no está presente. O lo que queremos disponer para promover el negocio es muy poco. Y recordemos, sí, hoy hay más oportunidades que nunca. Es en serio. Hay más oportunidades que nunca para promover tu negocio. Pero también la oportunidad está para todos. Entonces, el que va a destacar va a ser el que más invierta en marketing. El otro día estaba estudiando, leyendo un artículo que hablaba de que, mira, por muy ilógico que aparezca, dice, Al final, para vender, es más importante el marketing que el mismo producto. Y a mí sí que me hacía shock. Yo decía, no, pues es que si el producto se va a vender el que eres mejor, no es así. No es así. Por eso es que luego tú ves que incluso, oye, yo soy mejor que aquel. Pero ¿qué crees? Aquel se tiene mejores campañas de publicidad. Es por eso que es bien importante que sepas tus opciones y que te dejes ya para empezar. Carolina, ¿tú qué piensas acerca de todo esto? ¿Qué temas que van a ver de la importancia de que aprendan qué opciones hay para que puedan decidir si lo van a hacer ellos o si le van a pagar a alguien? Mira, me parece que justamente, como tú comentabas, Armando, a veces es muy cansador, es muy agotador hacerlo todo por sí mismo, por uno mismo. Sobre todo cuando hay herramientas tecnológicas disponibles. Pero sí, lo importante es saber usarlas de manera estratégica y de manera sabia. Eso toma tiempo y eso va a depender también mucho de la observación que tenga un emprendedor. Lo bueno es que la comunidad a la cual nosotros vamos a apuntar hoy en día principalmente se caracteriza también por ser bien observadora en ese sentido. Buscar los recursos, buscar las formas. Yo creo que desde ese punto de vista este programa y este curso va a ser bastante útil porque seguramente van a haber muchas cosas que les van a hacer sentido, que ellos ya han visto, que ellos ya han buscado y han mirado a lo mejor en internet, a lo mejor ya están al tanto. Entonces esto va a ser como una guía un poco para enfocar un poco más ese esfuerzo, ¿ya? Estoy segura que incluso me ha pasado que hemos conversado con gente que quiere aplicar el programa y si bien no tiene un sitio web andando por ahí, o tal vez no tiene, no sé, una plataforma para poder ofrecer su negocio, pero saben que existe, saben que está ahí, solo que no saben efectivamente cómo crear una cuenta, cosas muy básicas. Pero lo bueno es que tienen esa curiosidad. Entonces eso a nosotros nos ayuda muchísimo como para poder un poco garantizar que esto se va a aprender, que va a ser útil, ¿ah? Y que de nuevo, como hablábamos en el módulo de finanzas, no necesariamente vamos a saber salir de este curso sabiendo todo lo que está disponible y cómo lo vamos a usar, no necesariamente, pero sí entender, una, ¿qué gente es la que llega a lo mejor a esas herramientas? O sea, saber que algunas herramientas tienen ciertos públicos objetivos, hay gente que está siempre ahí, es como ir a visitar un grupo de gente, ya, es como ir a lo mejor a otro país. Uno sabe que en TikTok a lo mejor está cierto grupo de gente, ¿cierto? Es como ir a, definitivamente es como viajar, sabes el perfil, en fin. Pero si vamos a Facebook, que es otro, a lo mejor otro sector del mundo, el público es distinto. Nos encontramos a lo mejor con mucho más grupos, ¿ya? Grupos de personas que ofrecen cosas, ¿ya? Si vamos a YouTube, es distinto también. Y lo bueno es que sí, tal vez puede ser un poco abrumador al principio, saber todo lo que hay y a lo mejor no saber por dónde partir. Yo creo que acá la importancia también es ver y aprender a entender el impacto que va a tener el uso de una u otra aplicación. Y cómo hacerlo paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, para algunos negocios o la mayoría empezar por un montón de redes sociales de una, es algo que no se recomienda. Lo ideal es que vayamos uno por uno, ¿ya? Cosas básicas, cosas muy simples, pero que a la largo no simplifican la vida para un emprendedor, sobre todo que tiene que ver un millón de otras cosas en el día a día en su negocio. Pero por lo menos saber que si tiene, por ejemplo, abierto Twitter o si tiene a lo mejor una cuenta en Facebook disponible, saber que esa pequeña cuenta que está ahí andando y que a lo mejor todos los días la va alimentando de nuevo contenido y la va manteniendo activa y es constante, a la larga va a dar frutos, ¿ya? Porque él ya identificó que ahí está su gente, ¿ya? Ese tipo de cosas al principio es muy importante y, sobre todo, para personas que tienen mucho manejo de tecnología, no necesariamente más es mejor, ¿ya? Entonces, ese es principalmente el objetivo de este curso. Por supuesto, lo van a dictar alguien que es experto en el tema, trabaja con muchos startups y con pequeños negocios, a quienes también hacen servicios para servicios digitales o de marketing digital. Entonces, vamos a estar hablando con alguien que está en contacto a diario con este tipo de negocios y, por lo tanto, también ellos saben el dolor que tienen y qué es lo que buscan. Así es, así es. Y, de veras, mire, este módulo lejos de estresarlo le va a dar alivio. Aquí no viene a hacer un examen de ver qué tanto saben. Aquí le van a enseñar a qué tanto hay. Y si no sabe por qué decidirse, aquí lo van a guiar. Aquí lo van a explicar para que dé un paso a la vez. Y, mire, el mundo del marketing es un proceso. Sí, es un proceso que nada más tiene que estar dispuesto a tomarlo. Y cada mes usted va a estar mejor en sus campañas de publicidad. Cada año usted va a ver que su negocio está mejor posicionado. Hasta que llegue al punto que ahorita todos quisiéramos tener. Es ya tener nuestras campañas de publicidad bien establecidas, tener un equipo que lo haga y que constantemente estén llegando clientes. Otro de los aspectos que le va a ayudar aquí es que, mire, el mundo de los negocios, a todos nos encantan las referencias. Nos encantaría que nuestro negocio viviera de referencia. No tiene nada de malo. La verdad, a todos nos gusta que llegue por referencia. Es gratis. Pero en el momento en que queremos crecer, las referencias no van a ser suficientes. En el momento en que quieras abrir más, tener más clientes, ahí vas a ver la importancia de tener sistemas de publicidad. Y si nunca te has hecho publicidad, queremos que estés tranquilo. Aquí te van a guiar para que tomes los primeros pasos. Y vas a ver cómo las piezas ya en el módulo 4 empiezan a formar parte. Y vas a decir, mira, no tenía ni idea de cómo manejar mi negocio, pero ya lo veo mejor. Ya veo qué ajustes voy a hacer y ya me emocioné. Quiero tener mi primer website. Quiero tener mi primer canal de medios sociales. Y te van a enseñar a irte uno a la vez, que es la manera más efectiva y que te va a reducir costos. Carolina, un mensaje que le quieras dar a ese emprendedor para que vea la importancia de tomar este programa, para que mejore sus habilidades y sus ingresos. Bueno, invitarlos a participar de este curso de marketing, de formación de equipos y de ventas, porque justamente vamos a aprender conceptos nuevos, vamos a aprender nuevas herramientas que están disponibles para ustedes poder darse a conocer como negocio. Y también a poder usarlas de una manera que sea simple, que sea práctica, que no abuse de su tiempo, simplemente que ustedes puedan usarlo de manera apropiada y que se ajuste al calendario o a las actividades que ustedes tienen en el día a día como empleador o como dueños de un negocio, que por cierto siempre es muy agitada y es muy ocupada. Entonces eso principalmente es la invitación, saber que vamos a estar con un experto en el tema, por lo tanto cualquier pregunta que ustedes tengan en particular para su negocio, este va a ser el momento en que ustedes pueden definitivamente exponerlas, traerlas a la mesa. Nosotros vamos a estar encantados porque también vamos a poder conocer así cuál es la realidad de su negocio. Y también todos quienes vayan a estar participando van a poder aprender justamente de las experiencias del otro y de las respuestas que vamos a estar dando a cada uno. Eso principalmente, hermano. Así que no lo duden, inscríbase a este programa. Cada módulo está hecho para educarlo y que lo vaya implementando a su paso en su negocio. Mándenos un texto al 760-237-0284, 760-237-0284. Envíenos un texto y te voy a enviar la página de registro de información para este maravilloso programa que se llama SID 2.0. Es una iniciativa para apoyar a los emprendedores en el sur de California y queremos que usted aplique. Vamos a seleccionar a cientos de emprendedores para que tomen este programa. Me va a dar mucho gusto que tú, que apliques hoy, seas uno de los seleccionados. Aquí en la página de este episodio vas a ver los detalles del correo electrónico, el teléfono, las páginas informativas para que tú nos registres a la hora posible. Carolina, muchas gracias y muy pronto te vamos a estar escuchando para que nos expliques el siguiente módulo de este programa SID. Muchas gracias, Armando. Bueno, dejarlos a todos invitados a aplicar el programa SID 2.0. Recordarles también que este es un programa que se extiende hasta el año 2024. O sea, hay tiempo suficiente por si es que este año a lo mejor es muy ocupado para ustedes. Saber que es un programa que se va a estar dictando en distintos grupos de instrucción. Así es que sean muy bienvenidos a participar. Envíenos sus preguntas también. Si tienen a lo mejor alguna duda en particular respecto a su negocio, respecto a si realmente son adecuados para este programa. Si no, por supuesto, también tenemos otros programas en Caravan Saber Project y también las otras organizaciones que trabajan en conjunto con nosotros. Así es que vamos a estar muy contentos de recibirlos y de saber de ustedes. Ahí lo tiene usted. Lo esperamos muy pronto. Sí. Éxito. Gracias, Armando. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. ¡Gracias! ¡Gracias!